Yo viví 23 años en el alcoholismo. Empecé a tomar, empecé a fumar a los 14 años y a los 15 años empecé a tomar. A partir de ahí, para mí fue como un joven, una gracia, tomar. Pero ya después, al tiempo que fue avanzando, ya para mí era un martirio, era un infierno. Bueno, esos 23 años de alcoholismo, en el cual yo también atenté contra mi vida, porque ya mi forma de beber ya no era controlable. Yo llegué al grado de tomar, teniendo dinero, pero yo me compraba esas botellitas que venden las chiquitas, que llegan a tomar las personas que andan en la calle. Yo llegaba a traer esas anforitas, como les llaman. Mi alcoholismo era tan fuerte que yo perdí muchos trabajos, muchas oportunidades debido al alcoholismo. Hice mucho daño a mis hijos, a mi familia, el tabaquismo. Pero mi forma de beber, yo ya cuando tomaba me transformaba. Ya no era yo. Ni a mis hijos, ni a mi madre, nadie le hacía caso. Tenía muchos problemas. Venían esas cosas, como les decían, lagunas mentales, ¿no? O sea, al otro día ya me despertaba yo y me decían que qué había pasado. Preguntaba yo, tenía que preguntar qué es lo que ha pasado y me decían, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Mi mamá varias veces me tuvo que pedir que me fuera de la casa por mi forma de beber. Debido a eso yo entré en una fuerte depresión, la cual atenté contra mi vida. Corté mis venas, tomé todavía una botella de añejo en aquel tiempo, bueno, una botella de alcohol con tres tiras de pastillas. Ya cuando estaba yo mareada, me corté las venas. ¿Por qué? Atenté contra mi vida precisamente porque yo no podía dejar de tomar. Lastimaba mucho a mis hijos, a mi madre. Y bueno, yo ya sentía que no, 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 no valía para nada. Ni para nada, ni para nadie. Y esa fuerte depresión que en mí entró, cuando fallé la primera vez, la segunda quise ya matar a mis hijos también. Porque ya estaba planeado cómo sentar a mis hijos y alquilar yo una pistola para matar a mis hijos y llevármelos. O sea, era tan fuerte ese vicio del alcohol que nada ni nadie pudo ayudarme. Se generó en mí también que estaba yo desahuciada de la columna. Yo ya no iba a poder volver a usar tacones. Si me operaban, estaba entre dos. ¿Quedaba bien, iba a quedar cojeando o quedaba paralítica? De ahí también vino colitis crónica, gastritis crónica. Son tantas cosas que yo viví muy mal. Fueron 23 años. Alcoholismo, tabaquismo, enfermedades. Y aparte también era yo muy agresiva. Era muy agresiva. Llegué a pegarle a dos hombres. O sea, yo no, yo no, yo no me día, no me ponía a pensar en las consecuencias. Más en el ambiente donde yo vivía, no en la colonia que yo viví. Que mi juventud en la que yo me cría. Mis familiares a mí me habían puesto, les gustaba que yo acudiera a ciertas, a ciertas fiestas. Que me decían la esponjita, porque ya a mí, yo ya tomando, mientras yo tomara, no importaba si me humillaban o me hicieran tales cosas. Me decían la esponjita, ahí viene la esponjita, era el arlequín de la familia. Porque para eso sí yo era un arlequino, no me importaba. Yo en ese tiempo yo hice sufrir mucho a mis hijos. Eso es lo que mis hijos decían. O sea, preferible. Preferible hasta una vez, una vez mi hija sí me dijo que me odiaba. Que prefería que yo me muriera. Porque no una madre como yo, bueno, si se le llamaba madre. Pero bueno, eso fue lo que yo viví durante 23 años. Alcoholismo, tabaquismo, era un infierno mi vida. Todos estos problemas terminan cuando yo conozco el Centro de Ayuda Universal. Yo llegué por primera vez en Semana Santa participando en Viernes Santo. En Viernes Santo. Ahí fue donde empezó a cambiar todo. Y vine todavía, empecé a participar en domingo. En el domingo de resurrección. Y a partir de ahí fue un cambio total. Y yo empecé a perseverar, a perseverar porque es algo que yo en mi vida había conocido. Y bueno, desde ahí hasta ahora son 13 años. 13 años de los cuales yo he perseverado y tal cual como lo dije desde un principio. Porque para mí eso es a la liberación. Porque fue la liberación total en el mismo día que yo pisé la iglesia ese Viernes Santo. El alcoholismo se fue de mi vida. El alcoholismo automáticamente se fue. Quizás muchos no lo creerán, muchos. Pero los que me conocen, los que me conocieron, más mi familia, lo saben. Lo saben perfectamente por mi manera de beber, de cómo yo vivía. De que yo hacía promesas. De dejar de tomar tal tiempo. No lo cumplía. No podía ni durar tres días. Y ya estaba yo tomando. Pero ese Viernes Santo que yo llegué, en automático. Fue un milagro. Para mí fue un milagro. Fue un milagro. Y de ahí empecé, empecé. Y volví el domingo de resurrección. Volví el domingo de resurrección. Y es donde empecé a ver y comprender. Dije, para mí, yo resucité. Yo resucité porque para mí no había esperanza. Yo sentía que no había esperanza de vivir. Y ahí, con esos dos días que yo llegué en Semana Santa, fue muy bonito para mí. Y yo seguí perseverando. Y yo ahí aprendí que hay un Dios vivo. Que en verdad existe un Dios vivo. No el que está colgado en una cruz, ¿no? Es un Dios vivo, real y verdadero. El cual me ha mantenido. Mi fe me ha mantenido. Más que todo, mi fe en ese Dios vivo es la que me ha mantenido. Hasta el día de hoy, ni una gota de alcohol, ni un cigarro, ni una pastilla. Porque yo estaba desahuciada de la columna, tomaba medicinas, tenía gastritis, colitis crónica. Y hasta el día de hoy, ese Dios vivo se mantiene. Es firme, es firme. Tal cual como Él lo dice en su palabra. Y estoy completamente sanada, liberada. Aquella depresión de la cual a mí me hizo y me atormentaba de que yo me quitara la vida, ya no existe. Vivo feliz, vivo tranquila, vivo en paz. Y con mi confianza completamente en ese Dios vivo. Del cual fue el que me liberó, me rescató. Y precisamente, como Él lo dijo, ¿no? Que el que cree en Él, vivirá, vivirá. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo vivirá. Y pues yo me siento resucitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!